El único que lo tiene abierto es la espada. Van a robar un banco pero sin renes ni nada, a fuerza. Un banco no, un badulaque. Solo hay dos, no se puede robar banco. Y yo que estaba por aquí... Y he dicho, voy a grabarlo. Para luego si hay que poner alguna prueba o algo. Vamos, yo como si no estuviera. Mira como se ven las texturas, tío. Vamos tú, hijo de puta. Espabila. ¿Qué pasa, Gancho? ¿Cómo estás? Agente, espabila, hombre, agente. Le pongo un tiro a este, ¿eh? ¿Oíste? Madre Adri, ¿sabes cuánto me han dado? ¿Cuánto? 2.900. ¿Cuánto? 4 o 9. A lo mejor con pistola dan más dinero que con cuchillo, ¿no? No sé. No, antes me lo he hecho con pistola y mando a 3.000. Según el badulaque será. No cerréis los micros, que quiero oír las conversaciones. Que estoy subiendo un... Que estoy en directo. Que se vea ahí, qué guapo. ¿Cómo que murió Chile Island? ¿La han quitado ya? Veniros todos para acá. Historias RP, díselo a todos. A todos los que tengas por ahí en Discord de Chile Island. Y a cerrar Chile, que se vengan para acá. Aquí va muy bien el server. Ahí, ahí. Hay gente para acá. Y os hacéis dos policías. Que no hay casi. Pero Quijote, ¿y tu compañero dónde está? Y el otro es un papo, ya es. Venga. Madre mía, me estorba el puto. No salga Jugo y te da el otro. Está detrás del coche. No hagas eso. ¿Dónde está? Ha roto negociaciones detrás del patrol. No, no, no ha roto nada. ¿No se habla el jabón así? Me ha apuntado ahí un poco. ¿Te ha roto negociaciones o qué? No, todavía no. Rompo negociaciones del tirón. Espérate, a ver. ¿Y? ¿Ves a decir que me da 5 segundos? ¿Y un centorno o nada? Mira, ya están esperando a ver si conecte más gente. Ahora 3, ¿sabes? Yo no llevo ni arma ni nada. Yo soy aquí una cámara. Solómate. Colócate. Colócate. ¿Esto atraviesa el cristal? Sí. ¿Seguro? El primer tiro lo rompe, el segundo lo atraviesa. ¿Le ves o qué? No. No disparen mucho, ¿eh? ¿Dónde están? No lo sé. No veo ninguno, tío. Vale, ahora se conectan más. Yo no lo puedo decir. Yo os lo estoy viendo, pero no lo puedo decir. No se acerquen, ¿eh, Adri? Adri, se acercan. Eh, no... No dispara esto. ¿Cómo se recarga? A la R, a la R. Tienes que poner las balas. Se le ponen las balas todas y les pones a usar. Usar. Cago en Dios, macho. Le tenía dentro de la cabeza. Me cago en mi vida. Bueno, nos está haciendo tiempo. Venga. ¿Ya las tienes o no? Sí. ¿Dónde están? En el depósito de gasolina hay uno. ¿Le ves? Sí. Ese es tuyo. Me está disparando a mí. Y otro está agachado en la ventana. Sí. Sí. Tengo munición, ¿eh? La gasolina está metiendo en R, tú. Venga, Adri. Tengo munición, ¿eh? ¿Nada? 13. 13. Aguanta, no dispares. ¿Cuántas? 13. Tira dos. Ah, hijo de puta. Yo tengo 18. No le veo, tío. Hay uno justo en el culo de la estatua. Sí, le vi asomar. Uno muerto. ¿Dónde? ¿Cuál? Vale, puerta, puerta. ¿Cuál has matado? ¿El de la ventana? Ha entrado, ha entrado uno. Sale, sale. No puedo, me disparan. Sale, hijo de puta. Hay un otro dentro, cabrón, que ha entrado. Que le he matado a uno, coño. No puedo más. Cabrón. Claro, sale, sale. ¿Qué te crees? ¿Qué es el counter? Lo que he fallado, tío. En fin, mi vida. ¿Has matado a uno? No, no. Sí, he matado a uno fuera, John. ¿Habéis caído ya, o qué? Sí. Ya. Ha estado bien, ha estado bonito. ¿Habéis matado al de...